Regreso triste con ganas de llorar de la quebrada que corre la montaña porque el bojillo no lo pude encontrar ahora pregunto que donde estará Imelda todas las aves decían en su canto de la promesa que yo le hice a Imelda que regresara y que fuera a la montaña y me perdiera con ella ya en la selva porque ese ruido que se oye en la quebrada yo la recuerdo y la llevo a ti en mi mente en esta selva yo tengo que encontrarla o aquí me quedo perdido para siempre Música Son los recuerdos quedaron en mi mente de la cascada que ya nadie se baña de aquel bojillo que no pude encontrar y cada día me suplica que vaya porque ese ruido que se oye en la quebrada yo la recuerdo y la llevo a ti en mi mente en esta selva yo tengo que encontrarla o aquí me quedo perdido para siempre A nuestros amigos de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica les saludamos sus amigos Renacimiento 74 Agradecemos el apoyo a nuestra música por 23 años Gracias ¡Mradio! ¡Suscríbete! Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres Me ha gustado parrandear y revolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Por un monumento, bailamos Olga Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara me corrieron al demonio Pero de Guadalajara me corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Salimos de Río Alta con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una varada Todos estaban tristes en la espestura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que hoy contento iba tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que hoy va pasando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y bandito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adán Ibarra nunca le pagó Papiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta De favor le pido cuánto nos va a cobrar El señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y bandito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Porque el empresario nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar En la esquina de tu casa Voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar En la esquina de tu casa Voy a llorar Voy a llorar, 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 voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Dijiste que me querías Voy a llorar Hoy resulta que es mentira Voy a llorar Ha destrozado mi vida Voy a llorar Yo te quiero todavía Voy a llorar Pero como tú no me amas Yo me tengo que aguantar Voy a llorar, voy a llorar 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 Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar En la esquina de tu casa Voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar Voy a llorar Sentimiento y dolor Aquí dentro de mi corazón Porque mi reina se ausentó Y cada día sufro por ella Cuanto mal la quería se fue Mi mente triste quedará Porque no puedo más vivir sin su amor Y no quiero pensar que nunca volverá Oye linda princesa si tu regresas Subo en la cordillera cerca del cielo Cortaré una millete de pesca rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Cuanto mal la quería me dejó Mi mente triste quedará Porque no puedo más vivir sin su amor Y no quiero pensar que nunca volverá Oye linda princesa si tu regresas Subo en la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de pesca rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Oye linda princesa si tu regresas Subo en la cordillera cerca del cielo Cortaré una millete de pesca rosas Como prueba de amor porque yo te quiero Oye linda princesa si tu regresas Trae compadre Francisco Trae la gallina gorda Que mañana cumplo años La voy a hacer con cebolla Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Yo no quiero gallina Yo no quiero gallina Yo quiero una pollita Ando mal de los dientes Si la carne es más tiernita Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Mucho cuidado Francisco Con esas ideas necidas La gallina da buen caldo Las pollitas indigestas Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Yo no quiero gallina Yo quiero una pollita Ando mal de los dientes Si la carne es más tiernita Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Que culpa tiene la gallina Que cumpla años déjala tranquila Para que nunca piense que me extraño tus besos, que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo, yo beso tu retrato, cada vez que lo veo, para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma. Le pido adiós por ti, mi amor. Cuando me despediste, me miraste con lástima, parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima, eran dos gotas de agua que brotaban del cielo. Para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma. Le pido adiós por ti, mi amor. Para que nunca piense que me extraño tus besos, que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo, que de ti no me acuerdo, yo beso tu retrato, cada vez que lo veo, para que nunca piense que yo ya no te quiero, para que no me olvide. Te he mandado una careta y con ella mi vida y con ella mi alma. Te pido adiós por ti, mi amor. Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo. Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo. Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen diez años de plazo. Entonces yo le dije no me caso, si no me ponen diez años de plazo. Yo solterito me quiero quedar. Necesito diez años para enamorar. Yo necesito diez años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Yo solterito me quiero quedar. Necesito diez años para enamorar. Yo necesito diez años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres No le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres No le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar De Puerto Viejo Te traigo yo el medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Ay no pierdas la idea Ana María Que te llevo en avión Para salir Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel La playa aquí Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que nos vamos a gozar A Bogotá Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel En tu luna de miel A mi de miel Y si quieres también En tu luna de miel A la simple luna de miel Y si quieres también deskirle Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Ay, no pierdas la idea Ana María Que te llevo en avión Para Salinas Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay, no pierdas la idea Que es verdad Que nos vamos a gozar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín Lakor En tu luna de miel Correga Cuidado con las fieras La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón En Chismes es la primera, habla más que un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león Comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón En Chismes es la primera, habla más que un locutor Tiene patas de elefante y la panza de acordeón Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Porque si se dejan la fiera los va a dañar Cuidado, cuidado con quien se van a casar Por medio día que estuve pensando Por medio día que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta beña melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Y como nada tenía, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene unos versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Era que estaba en el río pensando en Martíl de Lina Era que estaba en el río pensando en Martíl de Lina El sentimiento se son más grande El sentimiento se son más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los boteales Me acompañaba en una canción Canción del alma, canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temo por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temo por mi vida Si ves que un hombre llega a las aguas Si ves que un hombre llega a las aguas Toca el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran En su tierra tiene fama Mando Matilde camina Al paso allá en la sabana Mando Matilde camina Al paso allá en la sabana Mando Matilda Tengo muchas ganas de llorar De pensar que un día tú te fuiste y no volviste a regresar Siento que los años que se van En mí dejan huellas tan profundas que jamás se borrarán Le pido a mi Dios que en lo alto está Que termine pronto mi existencia para ya no sufrir más No debo sufrir y menos por un amor Si pienso que con amor se curará mi dolor Debo pedir a Dios que se haga su voluntad Y nunca jamás pensar en querer morirme ya ¡Gracias! Le pido a mi Dios que en lo alto está Que termine pronto mi existencia para ya no sufrir más Más no debo sufrir y menos por un amor Si pienso que con amor se curará mi dolor Debo pedir a Dios que se haga su voluntad Y nunca jamás pensar en querer morirme ya Un saludo para todos los doctores De Nuevo León Coahuila Dama Unipaz 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 Mi mamá me va a pegar Ramita de Matipa Porque le fueron contando Ramita de Matipa Que me voy pa' la quebra Ramita de Matipa ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matipa Con la rama de Matipa Ramita de Matipa Es que yo voy a jugar Ramita de Matipa Y en el agua yo le dije Ramita de Matipa Oye niña este pa' acá Ramita de Matipa 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 Que se vaya más atrás Ramita de Matipa Con la rama de Matipa Ramita de Matipa Ramita de Matipa Es que yo voy a jugar Ramita de Matipa No tengo culpa ninguna Ramita de Matipa Que se vaya más atrás Ramita de Matipa Ramita de Matipa Ramita de Matipa Con mi chica yo no puedo hacer caricias de amor Me replica luego, luego esa mano por favor Aunque mi intención es buena no lo puedo demostrar En un pantobraso mi nena, luego comienza a gritar La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear, la mano quita la mano Si nos vamos a bailar, la mano quita la mano Si nos vamos a nadar, la mano quita la mano Si la llevo a manejar, la mano quita la mano La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Ayer le dije a mi novia Qué bonita minifalda, me dijo quita la mano Corre que me raspa la espalda El tirito de la mano, ya se lo sabe cualquiera Ayer le escuché temprano Con el poli la copera, la mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Cuando estamos en la playa La mano quita la mano Cuando estamos en el cine La mano quita la mano Bien oscuro de la esquina La mano quita la mano Y también en la oficina La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya, que me mira mi mamá Quítame la mano Quítame la mano ¡Gracias! ¡Gracias! Que le maten pollo, que le maten pollo ¡Que le maten pollo! Que le maten pollo, que le maten pollo 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 ¡Que le maten pollo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Bailamos muñequita, boquita de cereza ¿Eh? ¡Qué impresión! Me encontré con una rora De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Aguarrasal Mucho Mucho ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¡Gracias por ver el video! Con la pata pelada 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 Gracias por ver el video No sé mi hijita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí No sé mi hijita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás embrujando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás embrujando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí Que mi mal no tiene remedio, que yo ya no sirvo pa' nada Que mi mal no tiene remedio está por hijo Las muchachas de Treviño bailan Con la pata pelan Y también las de Cerralbo brincan Con la pata pelan Las muchachas de Milpan la bailan Con la pata pelan Y también las de Agualegua brincan Con la pata pelan ¡Corte! Con la pata pelan ¡No sé! Con la pata pelan ¡Ánimo! Con la pata pelan ¡Échale! Con la pata pelan ¡Vamos a Agualegua! Con la pata pelan ¡Acción! Con la pata pelan ¡Vamos! Con la pata pelan ¡Avención! Con la pata pelan ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Me busqué y votaste al reino! ¡Avención! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es de donde amigo vengo? De una casita que tengo más abajo del trígal De una casita chiquita Para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas palmeras Donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol Un portal ayer en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Y en la ciudad la tienen cubierta Y un pasmina y en la huerta que la barra ya cubrió En el portal una hamaca En el portal una vaca y adentro mi perreo Pasa un ramo que la supe La virgen de Guadalupe está en la sala de entrar Ella me pida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama Olorosa, rata, mal y piecita como usted Tengo también un canario Un espejo y un armario que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita Es muy chula mi casita Siento al verla no sé qué Te he metido en la cabeza Que hay ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted No sé si te ha convertido en la experiencia No sé si te ha convertido en la cabeza ¡Suscríbete al canal! Cantaba desesperado, cantaba desesperado El que reque en un estero y le dijo a un carpintero Hombre, andate con cuidado, que siendo yo carbonero Una vieja me ha atisnado Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me tope con la huesuda, me dijo la tasteruda Y no bebas agua ardiente, vas a morir de una cruda Que negra será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque ¡Saludos, jacala! Que buena la cervecita, para el que anda desvelado Para el que anda desvelado Que buena la cervecita, yo prefiero un tequilita Es lo mejor para lo hinchado Es lo mejor para lo hinchado Y hasta lo menso se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Lo menso no se quita, paisa Los truemos de abolengo, hijo Que reque, que reque, que reque, que reque ¡No! 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 Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor, de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, que en mi corazón te espera Dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor, de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, que en mi corazón te espera Dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a vivir, la dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor, de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, que en mi corazón te espera Dale a mi vida color, dale a mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor Cuando volverás amor, de una mañanita buena Eso mi negra Ahora calificamos a las niñas de Sananto Por fin llegamos a Santa Marta en aquel camión de reparto y puesto Como el vampiro fue el que hizo el trato, todo el camino venía serio Como el vampiro fue el que hizo el trato, todo el camino venía serio Era aquel señor que nos conducía, quería uno y medio Y le sugería, nomás llegando, pagase luego Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia No estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Cien de por kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y no había billetes para pagarle al señor Otro rico menearito También califican a las ricas niñas y es el inglés De Parle Boubrance Chevrolet Coupe Yo también hablé Era aquel señor que nos conducía Quería uno y medio y le sugería, nomás llegando, le diera luego Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia No estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Todos cochambrosos desde la noche anterior Y por fin llegamos a Santa Marta No se cuenta toda la gente lo que pasó Y por fin llegamos a Santa Marta Cien de por kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y en Cuchicuchi por todita la región Y por fin llegamos a Santa Marta 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 Eva María se fue buscando el sol en la playa Por su paleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Y por fin llegamos a Santa Marta 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 Si necesitas esta de mí Es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Y por fin llegamos a Santa Marta Pasan las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el barro Sándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Ya se fue, te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer Te amo, compadre, te amo, te amo agarrada tras caso Volvió mi novia bajo el cielo de mi pueblo, sin la inocencia de cuando la vi partir Ahora reniega de su música y su suelo, se fue tan linda que hoy no la miró al venir Hay tempestades, nubarrones en su cielo, porque Dios mío lo pudiste permitir La campesinita de otros tiempos, de su pueblo ni siquiera lo recuerdo Tantas cosas que no he de entender No sabe el amor ni el sentimiento, no sabe el dolor ni el sufrimiento Todo lo quiere hablar en inglés Yo que conozco el perjuicio del forastero, cuando sin experiencia llega a comenzar Me he dado cuenta que esa mujer no la quiero, yo he estado enamorado de la que fue a la ciudad Ojalá que las luces despertinas, estrellas y serpentinas no lleguen a mi región Yo prefiero a la inocente campesina, sencillita y cariñosa con aroma de limón Yo no quiero tantas afrentacidades, yo quiero mi gente alegre y honesta de corazón En mi pueblo yo me curo de esos males y prefiero salumbrarme con las luces de un mechón Con las luces de un mechón, me alumbro yo, me alumbro yo, me alumbro yo Yo que conozco el perjuicio del forastero, cuando sin experiencia llega a comenzar Me he dado cuenta que esa mujer no la quiero, yo he estado enamorado de la que fue a la ciudad Ojalá que las luces despertinas, estrellas y serpentinas no lleguen a mi región Yo prefiero a la inocente campesina, cariñosa y sencillita con aroma de limón Yo no quiero tantas afrentacidades, yo quiero mi gente alegre y honesta de corazón En mi pueblo yo me curo de esos males y prefiero salumbrarme con las luces de un mechón Con las luces de un mechón, me alumbro yo, me alumbro yo, me alumbro yo Bien Dices que ya te vas y que me olvidarás, sé que lo harás Sí, sé que fui de lo peor, que te causé dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas, sé que no merezco tu perdón, me des Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Bien Bien, dices que ya te vas y que me olvidarás, no que tan más Sí, sé que fui de lo peor, que te causé dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas, sé que no merezco tu perdón, me des Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Un millón de lágrimas por ti, porque aún te amo y ya te perdí Gracias por ver el video.